¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles de las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a meternos en lo que puede llegar a ser el probable once para enfrentar mañana a Tigre en el Estadio Monumental, en lo que será el último duelo del más grande antes del parate por la Copa América. Posteriormente vamos a tener que esperar hasta mediados de julio para volver a ver al elenco dirigido. Veremos si por Martín de Michelis, yo creo personalmente que sí, pero por lo pronto cualquier cosa puede llegar a suceder. Vamos a repasar la probable formación y después vamos a meternos mucho en el periodo de transferencias. Un jugador que puede llegar a volver. El arquero por el cual están haciendo una búsqueda bastante incesante. El futbolista de la actual plantilla que está básicamente vendido, si bien es cierto que todavía se necesita la confirmación oficial, básicamente es un jugador que abandonará al club en el transcurso de este mercado de pases. Y después vamos a meternos en lo que va a suceder el lunes, como durante este video voy a estar hablando más que nada del partido ante Tigre y del mercado. Hay que saber que el lunes se realizará el sorteo de la siguiente instancia de la Copa Libertadores de los octavos de final más precisamente. Y River ya sabe qué posibles rivales podrían tocarle en esta fase de la competencia. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el probable once para enfrentar mañana a Tigre en el Estadio Monumental. Un encuentro correspondiente, recordemos a la cuarta jornada de la Liga Profesional. En las primeras tres, el más grande ganó los dos primeros encuentros frente a Central, Córdoba y Belgrano, mientras que cayó en la tercera fecha frente a Argentinos Juniors en la Paternal. En cuanto a los futbolistas, hay dos dudas que mantiene Martín de Michel y que cambiará el esquema. Recordemos que contra Táchira jugó con tres delanteros, con Solari y con Lidio Borja, mientras que uno saldrá para este encuentro, se sumará alguien más a la mitad de la cancha. Y después hay una duda en el lateral, algo que el DT viene modificando partido tras partido porque no logra verdaderamente el conjunto de Núñez encontrar un once que puede rendir en un par de partidos seguidos. Es cierto que se le ha lesionado Nacho Fernández, que no está González Pires, pero tampoco eran futbolistas que venían teniendo un buen nivel y que han salido del equipo por una cuestión de rendimiento. Salieron por lesión, se hubieran quedado en el once, pero lo más probable es que se hubieran quedado porque hay otros que tampoco están teniendo ese nivel esperado. La realidad es que hay algunos futbolistas que verdaderamente ya no están pasando por un buen momento y por eso mismo el parate le vendrá bien en general a River porque necesita recuperar el buen nivel, sobre todo en algunos jugores claves, porque los que ya tienen ciclo cumplido, eso lo sabemos, pero en general ninguno de esos futbolistas es titular, salvo quizás González Pires, pero después el resto, la mayoría, son suplentes. En cuanto al probable once, Franco Armani va a ser el arquero y capitán del equipo, recordemos que el pulpo no va a estar frente a Riestra, voy a estar hablando más adelante de esto también. El lateral derecho va a ser Agustín Santana, la pareja de centrales volverá a ser la misma que contra el elenco venezolano, Sebastián Moselli auspiciará de primer marcador central mientras que Pablo Díaz lo hará como segundo saguero, mientras que el lateral izquierdo, ahí aparece la primer duda, habrá que esperar a ver si es Milton Casco o Enzo Díaz. En la mitad de la cancha, Rodrigo Villagra va a ser el mediocapista central, volverá al once después de haber descansado contra el conjunto venezolano, Aliendro, otro que volverá a la titularidad, y lo más probable es que el jugador que ingrese para reemplazar a Solari, que va a ser el delantero saliente del equipo, sea Ezequiel Berko o Santiago Simón. El DT deberá definir cuál de los dos futbolistas estará desde el inicio formando ese rombo en el centro del campo de juego que terminará de completar el Diablito Echeverry jugando suelto por delante de estos mediocampistas y por detrás de la pareja de atacantes. ¿Cuál va a ser la dupla ofensiva la que más le ha rendido a River en este 2024? Facundo Colidio junto con Miguel Ángel Borja. Y nos metemos en la primera de las noticias del mercado de pases que tiene que ver con la posibilidad de que este jugador que ven en pantalla regrese. Felipe Peña Biafore se encuentra préstamo en Lanús en principio hasta el 31 de diciembre de este 2024, pero la realidad es que hay una cláusula de repesca. Y uno se pregunta rápidamente si sale gratis, porque en definitiva es gratis repescar a Peña Biafore, River no tiene que poner ni un solo dólar. ¿Por qué se está dudando de la posibilidad de que regrese a River en la proximidad? Porque después de lo que fue el mercado de pases de enero, donde el millonario contrató a dos volantes centrales, a Nicolás Fonseca y a Rodrigo Villagra, y por eso mismo algunos consideran que repescar a Peña Biafore podría significar una superpoblación en el puesto. Sin embargo, yo voy a decir una cuestión que es más importante de si hay o no superpoblación en el puesto, y tiene que ver con el rendimiento de los jugadores. Nicolás Fonseca, a mi entender, rendiría mucho más en River jugando con otro volante central a su costado, mientras que Rodrigo Villagra todavía no ha estado, lamentablemente, a la altura de las circunstancias, más allá de que es un futbolista muy joven, y que todos sabemos en definitiva lo que puede dar Villagra, no es un mal jugador, ni mucho menos en talleres, ha sido un muy buen mediocampista central, y se espera que en River también pueda hacerlo. Y además de estos dos que fueron incorporados en enero, hay que también contar a Matías Kroeneviter, que es un jugador de mucha experiencia, que fue titular el jueves contra Deportivo Táchira, que si bien corre desde atrás en general en la consideración del DT, no hay que dejar de lado que juega de volante central. Y por eso, al traer a Peña Biafore, River estaría contando con un total de cuatro mediocampistas defensivos. Por eso mismo se está dudando de si traer o no a Peña Biafore de vuelta. Yo no tendría ninguna duda, lo repescaría, porque inclusive más allá de lo futbolístico, porque a alguno le puede gustar más o menos, eso es todo totalmente subjetivo, si River no repesca a Peña Biafore durante este mercado de pases, Lanús tiene una opción de compra para adquirir el 50% del futbolista en un millón y medio de dólares. Y no hay ningún tipo de duda de que el Granate va a hacer uso de esa opción, si es que River no lo repesca. Por lo que el millonario, además de estar perdiendo una oportunidad futbolística, porque repescar a Peña Biafore sería sumar un futbolista más en lo que respecta a las chances de pelear la Copa Libertadores, también estaría perdiendo a un jugador de cara a mucho tiempo más adelante. La realidad es que yo no veo ninguna duda de que hay que repescar a Peña Biafore, pero por lo pronto todavía no se ha tomado una decisión. Y si bien es verdad que en River no consideran una prioridad absoluta hoy por hoy incorporar un guardaometa, la realidad es que desde la dirigencia han preguntado condiciones por el arquero que ven en pantalla. Jeremías Ledesma, arquero argentino que viene de descender con el Cádiz de España, está buscando nuevos horizontes porque ya hace bastante que está en el fútbol de ese país, y por lo pronto su nivel individual, que ha sido bastante bueno, no estaría relacionado a jugar en la segunda división del fútbol español, y por eso mismo su agente deportivo buscaría sacarlo de allí. Por lo pronto no lo ofreció a River, fue la dirigencia del más grande quien preguntó por Ledesma, y eso aumenta las chances de que River pueda por lo menos hacer un ofrecimiento. Es cierto que tiene una cláusula de rescisión con el Cádiz, que es de 5 millones de euros, y que seguramente River por un arquero suplente no estaría dispuesto a pagar ese dinero. Digo guardaometa suplente porque por lo menos hasta finales de este año Armani va a ser el titular. Después, más allá de haber renovado su contrato hasta fines del 2026, de cara a lo que va a ser el 2025, ahí nadie puede asegurar quién va a ser el arquero titular. Pero por lo pronto, para darle un poco más de competencia a Armani, tiene que venir un arquero, y tiene que venir un arquero de nombre. No sé si Ledesma es puntualmente la mejor opción posible, pero por lo pronto es un guardaometa que conoce el fútbol europeo, que ha defendido el arco de un conjunto que se ha enfrentado en equipos importantes, porque en la Liga Española Ledesma ha confrontado con los delanteros del Real Madrid, con los del Barcelona, con los del Atlético Madrid, y en definitiva es un buen arquero. Esto no hay que dejarlo de lado. Después mucho se había hablado de que el portero que iría a buscar River, ya sea en este mercado o en el de finales del 2024 y principios del 2025, sería exclusivamente un atajador de penales. Yo esto lo dejo un poco de lado, porque si bien es cierto que Armani tiene que mejorar, y bastante en lo que respecta, a contener los penales en una definición, la verdad es que en River lo que quieren es una competencia para el actual número uno del millonario. De nada sirve traer un arquero que únicamente pueda servir si River va a definir una serie por penales. Es cierto que como ya no vale doble el gol de visitante en las instancias finales de la Copa, va a haber muchas definiciones que se definan desde los 12 pasos, pero no es lo que está pensando la dirigencia en este momento. En el caso de Jeremías Ledesma vendría para hacer un refuerzo, para competir con Armani, y para a principios del 2025 intentar adueñarse del arco más grande del mundo. Y Agustín Palavecino tendría todo ya arreglado para irse a jugar al Necaxa de México. El mediocampista, que llegó a River por allá en enero del 2021, había tenido una muy buena primera temporada, saliendo campeón y siendo figura de aquel River de Marcelo Gallardo que ganó la Liga Profesional. También fue muy importante durante el inicio del 2022, pero de a poco su nivel fue bajando hasta el punto de que el otro día contra el Deportivo Táchira fue repudiado y silbado por la gente de River. Quizás un poco injusto en lo que respecta a la gravedad de los silbidos, porque Palavecino es un jugador es cierto que no ha rendido durante los últimos 18 meses, pero tampoco es responsabilidad suya los malos partidos o los malos resultados que ha tenido River durante ese tiempo, porque Palavecino jugó muy poco. Darle una responsabilidad a Palavecino de todo lo que sucedió sería darle demasiada importancia teniendo en cuenta que ha jugado verdaderamente muy poco. Pero lo más importante ahora tiene que ver con su destino. Si bien es verdad que la dirigencia del más grande tiene el deseo de vender definitivamente al futbolista, es decir, no quieren empezar a mandarlo a préstamo porque de esa forma a lo mejor las sesiones no se terminan nunca, no quieren que pase algo parecido, por ejemplo, a lo que sucede con Augusto Batalla, que ahora tiene que volver después de su préstamo en el Granada, después de haber estado cedido anteriormente en otros cinco equipos. Por eso la idea es vender a Palavecino. Sin embargo, como el club que lo quiere y el cual hizo la oferta más potable es el Necaxa de México, y hay un buen precedente en lo que respecta al Necaxa y River, que tiene que ver con José Paradela, el millonario, envió cedido al ex gimnasia de La Plata al elenco norteamericano, e inclusive antes de saber si podía o no hacer uso de la opción de compra, el Necaxa abonó los 2 millones de dólares para quedarse con Paradela. Debido a esto, River va a ser una excepción en lo que respecta a enviar a préstamo para el vecino, y le va a poner una opción de compra del mismo precio, 2 millones de dólares tendrá que poner el Necaxa para quedarse en definitiva con el mediocampista de River, que se va a ir primero cedido por una temporada, pero seguramente después vaya a ser adquirido en definitiva por el elenco mexicano. En caso de que esto no suceda, va a volver a River a mediados del año que viene, y ahí sí, no va a haber otra alternativa que venderlo definitivamente, porque desde el más grande no quieren ceder a jugadores que no sean juveniles. Y si de juveniles hablamos, hay algo que le gustó mucho al hincha de River de lo que sucedió el pasado jueves frente al Deportivo Thatcher al Estadio Monumental. Y es que ese encuentro por Copa Libertadores, vale la pena aclarar esto, porque más allá de que el rival sea muy menor, nos deja de ser un certamen internacional, el duelo del juego lo terminaron jugando Franco Mastantuno, Agustín Roberto, E y Ansu y Abre, tres de las máximas joyas de las divisiones inferiores del club de Núñez que deben tener más oportunidades en el segundo semestre de 2024. Mastantuno en un momento jugó bastante, y de hecho convirtió un gol en la presente Copa, marcó el tanto del triunfo en la victoria de River 2-1 sobre Libertad en Paraguay en la tercera jornada, pero tuvo un bache en el medio. Cierto que se lesionó, pero me parece que Demichelis le tendría que haber dado alguna posibilidad más en comparación a las chances que le dio a otros futbolistas. En cuanto a Roberto, yo creí que iba a jugar más, porque en definitiva es el único centro delantero suplente de Borja, pero también hay que tener en cuenta que cuando no estuvo el colombiano y Demichelis puso a Colidio en esa posición, en general el ex-tigre lo hizo bien y por eso Roberto se quedó con menos chances de jugar. Y en el caso de Subiabre, se sabía que después de haber ingresado en las fechas 2 y 3 de la liga profesional ante Barracas Central y Vélez, iba a regresar a la reserva. Pero con las buenas actuaciones que ha tenido en la Copa Proyección, que es el torneo justamente de la reserva, era imposible que no tuviera al menos algunos minutos antes de terminar este semestre. Lo más probable es que en el partido de mañana contra Tigre, vuelva alguno de ellos a sumar minutos. Es cierto que también se tiene que dar un contexto favorable. River el pasado jueves le estaba ganando 1 a 0 Deportivo Tachin, el equipo venezolano estaba con un hombre menos y por eso de Micheli se dio el gusto de poner a todos estos pibes de las inferiores del club para terminar el partido. Eso fue algo que verdaderamente al hincha le gustó y mucho y espera que se repitan estas acciones en los siguientes partidos. Porque en definitiva, los juveniles van a hacer que en un futuro River tenga mucho rédito futbolístico en lo que respecta a resultados deportivos y también mucho rédito económico porque son los jugadores por lo que más dinero se van a pagar desde equipos del fútbol de Europa. Por eso mismo es muy pero muy importante que de cara a la segunda mitad de este 2024, Franco Mastantuono, Ian Subiabre y Agustín Ruberto tengan cada vez más tiempo dentro del terreno de juego en la primera división del millonario. Y el próximo lunes se realizará el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores. Lo que ven a la izquierda son los bombos, así estarán divididos el bolillero 1 y el bolillero 2 y lo que ven a la derecha son los posibles rivales de River en los octavos de final del certamen. Recordemos que el lunes no solamente se va a hacer el sorteo de los cruces en octavos de final sino que también ya va a quedar totalmente el cuadro diagramado, es decir, sabremos con quién jugaría River en caso de avanzar octavos en cuartos, quiénes serían los posibles rivales en las semifinales y quiénes son los que están del otro lado del cuadro, que son los conjuntos a los cuales podría llegar a enfrentar en una hipotética de final. River no solamente consiguió ser primero en el grupo H, sino que fue el mejor de todos los primeros de la Copa Libertadores, es decir, es el conjunto que más puntos ha sumado en la fase de grupos de la Copa, 16, producto de 5 victorias y un empate, superando por una unidad a Atlético Mineiro, que sumó 15 puntos, producto de 5 victorias y una derrota, y superando por 2 a Palmeiras, que hizo 14 unidades, producto de 4 victorias y 2 empates. Por lo pronto, está claro que, mirando los posibles rivales, hay absolutamente de todo, conjuntos a los cuales cualquiera quisiera enfrentar, equipos a los cuales quisiera esquivar seguramente la parcialidad de River, y algunos con los cuales sería verdaderamente una batalla muy física, que hay que ver si River está preparado justamente para eso. Por lo pronto, repasando un poco lo que va a ser el sorteo del próximo lunes 3 de junio, River va a formar parte del Bolillero 1 junto con los primeros de los otros grupos, es decir, con Fluminense que ganó el grupo A, con Sao Paulo que ganó el grupo B, en el grupo C todavía falta definir quién va a ser primero, será Guachipato, Gremio o The Strongest, el conjunto boliviano ya está clasificado, o va a ser primero o va a ser segundo, pero falta decidir qué ubicación tendrá en su respectivo el grupo, el ganador de la zona D fue Junior, el de la E fue Bolívar, el de la E fue Palmeiras, el de la G fue Atlético Mineiro y el del grupo H fue River Play. ¿Cuáles serían los posibles rivales? Colo Colo, que sumó tan solo 6 puntos en la fase de grupos, me atrevería a decir que es uno de los rivales más sencillos, Talleres de Córdoba, que fue el equipo que más sumó saliendo segundo, y me parece que sería uno de los más complicados, en el grupo C, como mencioné recién, todavía falta saber, será de Stronger, Gremio o Bacchipato, en el de Botafogo, que no deja de ser un equipo brasileño, pero aún así, de los de ese país serían más débil, Flamengo me parece que es el rival que River quiere esquivar sin ningún tipo de dudas, San Lorenzo, un conjunto que verdaderamente por ser argentino podría traer alguna complicación, y por último tenemos a los dos equipos uruguayos, Peñarol y Nacional, que vuelven a estar en octavos de Copa Libertadores. Y para finalizar este video vamos a hablar de los futbolistas que van a estar jugando mañana ante Tigre, su último partido antes del parate por la Copa América. Recordemos que River, luego de jugar ante el Matador, va a tener un encuentro más oficial, será el jueves 13 de junio contra Riastra, a las 15.30 horas, por la quinta fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Para ese encuentro los jugadores que forman parte de las listas preliminares de la Copa América no podrán ser parte, es decir, Franco Armani con Argentina, Paulo Díaz con Chile, Miguel Ángel Borja con Colombia y Nicolás Fonseca con Uruguay. Demichelis ya seguramente esté viendo sus reemplazos, quizás no sea tan complicado porque por Armani va a jugar Centurión, por Paulo Díaz habrá que ver si Pires ya está recuperado del desgarro, Bocelli jugará seguro, si Pires está, la dupla será Bocelli Pires y si no tendrá que jugar Martínez más allá de que el hincha de River lo haya silbado el otro día, es de visitante contra Riestra y alguien tiene que jugar. Fonseca por lo pronto no es titular siempre por lo que va a jugar Villagra junto con Aliendra a la mitad de la cancha y por Borja seguramente teniendo en cuenta que cuando el colombiano no estuvo quienes jugaron fueron Solari y Colidio lo más probable más allá de que Demichelis le ha dado minutos a Roberto como mencioné recién la posibilidad más cercana es que Colidio y Solari sean los titulares. Y en lo que respecta a la Copa América porque estos cuatro no van a estar en ese partido por formar parte de la fecha FIFA de junio que serán un par de encuentros amistosos en los cuales no están únicamente convocados aquellos jugadores que van a formar parte de sus respectivas selecciones en la Copa América de Estados Unidos 2024. Hay una lista bastante extensa de la cual forman parte en cada uno de sus respectivos países estos cuatro jugadores pero para la Copa América todavía faltan saber si dos de estos cuatro van a ser convocados porque también hago este hincapié porque aquellos que jueguen la Copa América no van a formar parte de gran parte de la pretemporada. La preparación previa comenzará a principios del mes de julio y River el 21 de julio seguramente estará enfrentando a Lanús en la reanudación de la Liga Profesional. La Copa América termina el 14 por lo que estos futbolistas podrían estar para la reanudación del torneo pero no podrán hacer gran parte de la pretemporada. Armani seguro no va a estar porque se va con Argentina a la Copa América Paulo Díaz seguro no va a estar porque va a estar con Chile en la Copa América Fonseca lo más probable es que no vaya con Uruguay pero en definitiva por estar en la lista preliminar todavía no se le puede descartar y Borja tiene más chances de ir que de no ir ya que son 28 los que aparecen en la nómina previa de Colombia y recordemos que son 26 los que van a la Copa América si el entrenador argentino que dirige a Colombia Néstor Lorenzo decide que Borja sea uno de esos dos recortes el atacante cafetero irá a la pretemporada con River caso contrario jugará la Copa América con la selección colombiana para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este vídeo para empezar y esto sí nos lo mencioné hoy sábado 1 de junio es cuando se abre oficialmente el mercado de pases en el fútbol argentino a partir de hoy los clubes ya pueden incorporar jugadores y sumarlos a sus respectivas plantillas y así lo quisieran es decir en el cotejo contra Riestra si River trajo algún refuerzo ese nuevo jugador ya podría estar en el terreno yo creo que esto no va a suceder y que la idea es que los refuerzos lleguen a partir de la pretemporada en cuanto a los nombres que mencioné en este vídeo que fueron dos lo de Peña y Afore yo ya di mi opinión en el transcurso del mismo creo que River debería repescarlo y sumarlo al plantel porque más allá de que puede estar superpoblada la posición de mediocampista central a River no le sobra rendimiento en ese lugar de la cancha y Felipe Peña y Afore en general ha tenido un buen nivel de Lanús en cuanto al arquero yo no veo mal que se traiga un competidor para pelear por el puesto con Armani pero hay prioridades River sí o sí antes tiene que traer sí o sí un central y un delantero y después posteriormente al sorteo de lo que va a ser los octavos de final de la Copa Libertadores ojalá que en la siguiente instancia River no le toque un rival de los más peligrosos pero lo positivo es que absolutamente en todas las series de la Copa va a definir la llave en el Estadio Monumental gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!